Hoy 2 de agosto recordamos el nacimiento y la vida de Beatrice Strait. Nació el 2 de agosto de 1914, falleció el 7 de abril del año 2001. Beatrice Strait fue una actriz teatral, cinematográfica y televisiva estadounidense, ganadora de un premio Oscar por una actuación en la película Network, que es la de menor duración de todas las premiadas hasta la fecha. Su nombre completo era Beatrice Whitney Strait. Nació en Old Westbury, Nueva York. Strait era la hija de Willard Dickerman Strait, un banquero, y de Dorothy Payne Whitney. Tenía cuatro años de edad cuando su padre falleció en Francia a causa de la epidemia de gripe española, mientras servía en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos debutó como actriz teatral en el circuito de Broadway en 1939 con la obra The Possessed. La mayor parte de su trabajo teatral se ciñó a obras clásicas, entre ellas Noche de Reyes de 1941, Macbeth y las Brujas de Salem de 1953, pieza por la cual recibió un premio Tony. También interpretó a autores contemporáneos como Arthur Miller en The Crucible o Edward Albee en Everything in the Garden de 1967. Strait estuvo activa en los años iniciales de la televisión, actuando en series como Armstrong Circle Theater, Hallmark Hall of Fame, Kraft Television Theater, Studio One, The United State, Steel Hour. Strait trabajó con poca frecuencia en el cine, pero es recordada por su papel de una asolada esposa enfrentándose a la infidelidad de su marido, William Halton, en la película de 1976, Network. Por este papel ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, durante su actuación cinco minutos y cuarenta segundos, la más corta con la que se ha conseguido un Oscar. Otro de sus papeles para el cine y la televisión fueron el de la madre de Linda Carter en la serie Wonder Woman y el de Marion Hilliard, la controladora madre de Stephen Cullings en The Promise. Quizás la interpretación más conocida del gran público fue la de la investigadora paranormal, la doctora Martha Ledge en Poltergate de 1982. Beatrice Strait había padecido en sus últimos años la enfermedad de Alzheimer. Su fallecimiento tuvo lugar a causa de una neumonía en Los Ángeles, California en el año 2001. Tenía 86 años de edad. Sus restos fueron incinerados y las cenizas entregadas a sus allegados. Esto fue parte de la vida y la historia de Beatrice Strait, recordando la fecha de su nacimiento este día 2 de agosto, para el cine La Tele y Mickey and Donnie.